No soy de los que creen en el poder por el poder mismo. Creo en el poder como instrumento de transformación social. Y si quiero ser gobernador, es para servir a mi pueblo, para encabezarlo en la lucha por recuperar Tabasco, que años de negligencia y corrupción nos los han llevado a la situación que prevalece hoy. Yo no vengo a ver qué me llevo de Tabasco. Yo vengo a ver qué le aporto a Tabasco.